Muchas veces cuando alguien te cuenta lo mal que está pasando económicamente y una voz por dentro que te dice, ayúdalo, no te gustaría estar en la misma situación o también tú pensando dentro de ti, uff, y si fuera yo el que estuviera pasando por eso, él me ayudaría. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo ayuda a esa persona y pasan muchas cosas, desaparece, te deja de hablar, se molesta porque le cobras o peor aún, te vuelve a pedir ayuda, vuelves a confiar y vuelves y lo ayudas hasta que llega el momento en que ya no puedes ayudarlo más. Pero esto se pone aún peor porque tú quedas como la persona más mala del mundo que cree que es tu obligación, se le olvida todo lo que has hecho para ellos. ¿Te suena esto familiar? ¿Te suena familiar esta historia? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?